Bueno, probando proyector, en este caso estoy proyectando en el techo, enlace del proyector en descripción, la mejor oferta, me ha salido bastante barato, fíjate que espectáculo de videojuego, con los estadios hechos en 3D, se ve súper nítido, una auténtica locura, cuando sale texto flipas, estoy gozándolo tío, desde la cama puedo jugar a cualquier juego tío, mirad esto. Es que parece mentira, mira el texto, mira el texto tío, mira el texto que nítido, lo tengo en un soporte, en un trípode del proyector mirando arriba, y nada, en opiniones, en comentarios, me dejáis cualquier pregunta, os la respondo, sobre este proyector y su funcionamiento antes de comprarlo, y nada, dale al me gusta al canal, suscríbete, y nos vemos en el... oh, que espectáculo, por dios. Bien, bien, en el techo, eh, aunque puedes proyectar donde te dé la gana. Mira tío, yo... uy, que acabo de mover el proyector, ahí estamos. Este no tiene... a ver, vale, sí, sí tiene. Tú le puedes meter el foco donde sea, depende de la distancia, le haces a un sitio... Bueno amigos, enlace en descripción de este vídeo, la mejor oferta para conseguir este pedazo de proyector, que no te va a defraudar, es una auténtica pasada. Es que... te paras a mirar esto y... y flipas, tío. Tiene una calidad, mira, zoom extremo... Y siguen sin verse los píxeles, tío. En el techo de mi habitación. Por dios, que locura. Repito, enlace en descripción de este vídeo. Ra! Locura. Venga, chao. Díazón.